hola jóvenes como están soy luis enrique su maestro de artística este vídeo va dirigido a los jóvenes de séptimo grado con este nuevo vídeo comenzamos el cuarto y último parcial el tema de la unidad es la escultura esta unidad al igual que la anterior va a ser una unidad completamente práctica es decir vamos a hacer pequeñas esculturas fáciles de hacer utilizando materiales desechables que tenemos en casa es decir no nos va a costar mucho ahora bien antes de comenzar es necesario empezar por conocer lo que son conceptos y clasificaciones de la escultura abajo en la descripción del vídeo encontrarán una guía que tienen que copiar en su cuaderno y contestarla obviamente la respuesta se la daré en este vídeo comencemos por definir lo que es la escultura la escultura es el arte de tallar modelar o esculpir objetos reales o imaginarios es decir figuras tridimensionales figuras reales que sean de personas o de animales bien se utilizan materiales variados como la arcilla el barro la madera la piedra etc la escultura la podemos clasificar en escultura de dos dimensiones y escultura de tres dimensiones comencemos entonces definiendo las esculturas de dos dimensiones la escultura en dos dimensiones se le llama también relieve y lo podemos dividir en dos alto relieve y bajo relieve el alto relieve se caracteriza porque son imágenes que sobresalen de un plano que lo sostiene en este caso el alto relieve podemos apreciarlo tanto de frente como de ángulo o de lado pero obviamente no se puede apreciar por detrás la imagen simplemente sobresale un poco del plano el bajo relieve a diferencia del alto es una imagen que no sobresale es completamente plana y solamente podemos apreciarla de frente ya que solamente son incisiones o ondulaciones que se hacen sobre un plano la escultura en tres dimensiones se le llama también escultura en bulto ya que es una imagen tridimensional es un objeto real que podemos apreciar desde cualquier ángulo la escultura en bulto se divide en busto torso y estatua la escultura en busto en la representación escultórica de la figura humana pero solamente del pecho para arriba es decir solamente esa presa se aprecia pecho hombros cabeza el torso en la representación escultórica de la figura humana pero el torso carece de brazos piernas y cabeza de ahí tenemos lo que es la estatua la estatua en la representación escultórica del cuerpo humano o animal completo es decir de pies a cabeza para bien las esculturas en el caso de la figura humana dependiendo de su posición se puede también clasificar de la siguiente forma estatuas pedentes son aquellas esculturas cuyas figuras están de pie estatuas sedentes son aquellas esculturas cuya figura están sentadas estatua orante son aquellas figuras cuya escultura está en posición de rodilla es decir como orando estatua yacente son aquellas esculturas cuya figura están acostadas y por último tenemos las estatuas ecuestres en este caso las estatuas secuestres van a caballo en este caso de las estatuas secuestre hay una tradición si la figura o la imagen del caballo está con las dos patas levantadas significa que el personaje que lo monta murió en batalla pero si por el contrario las cuatro patas del animal está en el piso significa entonces que murió de muerte natural bien jóvenes con esto terminamos el vídeo del día de hoy como tarea les queda entonces jóvenes contestar la guía y realizar un álbum un álbum donde usted va a pegar ejemplos de esculturas pedentes yacentes orantes y ecuestres uno de cada uno lo puede pegar en su cuaderno de dibujo o cuaderno o cuaderno rayado recuerde no es necesario ir a la pulpería o alguna otra tienda ir a comprar las famosas láminas usted lo puede buscar en recortes de periódicos o de revista o si usted gusta también pueden dibujar yo no me enojo bien jóvenes entonces con esto terminamos nos estaremos viendo próximamente se cuidan hasta la próxima bye bye